Recording in progress. Iniciamos la sesión. Con la más cordial bienvenida de nuestros honorables senadores que se encuentran presentes, asimismo saludamos con especial atención a nuestra ministra de minería, señora Marcela Hernando y dando inicio a esta sesión del día miércoles 13 de abril de inmediato entonces le doy la palabra al señor secretario de la comisión para que cuenta la tabla. Muchas gracias presidenta, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones y solicitudes. En primer lugar una excusa del ministro de energía, señor Claudio Huepe para asistir a la sesión a la que había sido invitado el día de hoy por encontrarse con agenda de trabajo en este momento a la ciudad de Aysén. Manifiesta su disposición para ser invitado apenas por agendar la invitación. Asimismo hay un oficio del gobernador regional de Atacama, dirigido al ex ministro de minería, señor Juan Carlos Lleved, en el cual le solicita información en relación al proceso que ocurrió en Fundación Paipote el 23 de mayo de 2021, ocasión en la cual se habría superado el límite fijado en la norma de emisión de dióxido de azufre. El presidente del consejo directivo del coordinador nacional eléctrico, señor Juan Carlos Olmedo, quien envía informe del monitoreo de la competencia en el mercado eléctrico. Solicitudes de audiencia del directorio del sindicato turnados de Codelco, Chile, División Ventanas, y sindicato entre empresas de trabajadores de empresas contratistas CITEC, quienes reiteran la solicitud de audiencia para tratar la definición de inversión por parte de la estatal Codelco para la fundición refinería de ventanas. En relación al proyecto de ley que promueve la generación de energía renovable, boletín catorce mil seiscientos cincuenta y dos guión cero ocho, solicitan audiencia la Asociación de Empresas de Gas Natural, la Asociación Chilena de Energías Renovables, y el director ejecutivo del gremio de pequeños y medianos generadores, señor Danilo Zurita. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, señor secretario, recibimos entonces la la excusa del ministro de energía que eh convocaremos a para la próxima sesión, dado lo relevante, los anuncios que han habido desde el ejecutivo también en razón sobre todo lo que tiene temática con los insumos como el gas, la parafina, que son elementos que hoy día obviamente son de especial atención de de nuestros ciudadanos y ciudadanas que queremos tener también la opinión del del ministerio. Como ya habíamos señalado y así versa en nuestra convocatoria, queremos eh dar la más cordial bienvenida a quien ha asumido un rol sumamente importante lo que significa el desarrollo sobre todo una vocación natural que tiene nuestro país en la minería a la eh querida ministra Marcela Hernando a quien ha tenido toda la disposición de poder concurrir a esta sesión y a quien la recibimos y le deseamos desde luego todo el éxito en este este gran desafío y por supuesto que le cedo inmediatamente la palabra a la señora Marcela Hernando y entiendo también y aprovecho a saludar a don Willy Kratz que es el subsecretario de minería que está conectado de manera telemática a quien también tendremos ocasión de escuchar por supuesto eh luego de nuestro ministro así que ministra Marcela Hernando muy bienvenida y por supuesto tiene usted la palabra muchas gracias presidenta por su intermedio saludo a todos los miembros de de esta comisión eh con especial atención hemos eh decidido y definido con el subsecretario el acudir a todas las invitaciones eh apenas nos las han formulado tanto en la cámara de diputados como en este este senado porque nos parece tremendamente relevante el rol que ustedes desempeñan habiendo sido también eh parlamentaria y e integrado una comisión en en el parlamento de en una comisión de minería eh me doy cuenta también de la de lo trascendente que eh que significa para el rol del ministerio eh el rol que ustedes desempeñan así es que eh en atención a eso es que hoy día nos encontramos acá la presentación es bastante breve lo que queremos hacer es señalar algunas cosas de la política eh que que queremos relevar de lo que está en el programa de gobierno y y luego de eso más bien escuchar cuáles son sus consultas sus preguntas y sus inquietudes eh la presentación ahí está vamos la primera es una eh lámina eh la siguiente introductoria eh que pretende eh relevar lo importante que para nosotros es la sustentabilidad en estos tres ámbitos ambiental, económico y social eh y la minería a través de la institucionalidad del ministerio eh pretende lograr esto la siguiente no tengo yo el control de eso bueno hay algunas metas que nos hemos planteado en el corto y mediano plazo y no es eh por azar tampoco accidente el que esté en AMI ahí puesto en primer lugar fortalecer en AMI para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería y que se recupere este rol de fomento que eh ha sido un poco disminuido en los últimos años lo hemos eh encontrado y observado es que ha habido eh cierre de muchos eh poderes de compra y eh entendemos que hay eh un distanciamiento también de la pequeña y mediana minería a a la entidad a a ENAMI por por eso nos interesa fortalecerlo. Aprovechar también el momento del alto precio del cobre para que la pequeña y la mediana minería aumenten su capacidad y su ese desarrollo en ellos también sienten eh necesidad de poder aprovechar los altos precios del cobre y el poder colocar sus productos hoy día eh que están a esos precios. Minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería implementando sistemas de reciclaje para desecho y maquinaria abandonada. Para esto existen algunos proyectos ya pilotos funcionando entiendo eh por lo menos en Antofagasta hay uno eh y y que son financiados eh no solamente eh desde la línea ministerial de apoyo sino que también desde los FNDR y hay eh hay que agradecer ahí una cantidad importante de apoyo sobre todo de las regiones mineras desde los gobiernos regionales a estos programas FNDR de el Ministerio de Minería. También regularizar pasivos ambientales mineros tanto faenas abandonadas que son un riesgo para el medio ambiente y las comunidades como también hacernos cargo de relaves una cosa que vamos a. Pero que nos parece tremendamente importante y fomentar la cadena logística de la pequeña y mediana minería aproximando los poderes de compra o sea eh el que se cierre un poder de compra significa que un pequeño minero tenga que recorrer el doble de kilómetros y eh con el consabido costo eh de transporte que eso le significa. Buenos días. Y y por lo tanto nos parece que la prestar atención tanto al transporte como a la cadena logística eh es prioritario. También optimizar la exploración minera porque sobre esto existen muchas cifras hay eh algunos que defienden que se hace mucha exploración minera nosotros tenemos la percepción de que se hace poca eh exploración minera y de que habiendo muchos terrenos eh y concesiones para exploración eh solo un pequeño porcentaje de ellos están siendo realmente explorados. Eh así es que en ese sentido eh nos interesa el fomentar más exploración. Promover sistemas de trazabilidad en los minerales de el mercado. Esto tiene que ver con algo que la ciudadanía también reclama respecto de la transparencia de qué es lo que exportamos, qué es lo que va dentro del conceptrado que sabemos que no solamente va a cobre sino que también van una serie de otros componentes y cuando los conocemos los podemos cobrar pero cuando los desconocemos no. Así es que hemos empezado un trabajo conjunto ya nos reunimos y lo va a coordinar eh Cochilco eh está participando Cerna Geomin y también eh el encargado de los servicios anexos del Ministerio de Hacienda eh que ve a aduanas y servicios de impuestos internos porque ha habido algunos eh incipientes eh esfuerzos pero de las instituciones por separado y eso hace que eh Cerna Geomin tenga un laboratorio que es bastante bueno en este minuto pero como ellos no están en el lugar donde se hacen los temas no no se está desaprovechando eh Cochilco hace los estudios eh pero también se desaprovecha aquello y aduanas por su parte sería absurdo que duplicar esfuerzo entonces eh la idea es de verdad eh comenzar con eh con esta casabilidad promover inversiones en infraestructura compartida para el uso del agua de mar en minería yo creo que a lo mejor algunos de ustedes de haber escuchado algunas declaraciones mías en el sentido de que nos interesa eh y es urgente no solamente nos interesa sino que es urgente eh el proveer de agua de mar desalada y y no desalada también para algunas faenas eh sin embargo nos parece que hay que estudiar la manera de que esto sea eh sinérgico entre algunas mineras tratar de eh compatibilizar los tiempos de las diferentes inversiones de tal manera que la infraestructura pueda servir a más de un propósito y ya hay algunas mineras a BHP lo hemos gustado hablar respecto de eh también allanarse a que eh eh la nueva política de agua implica que los derechos de eh los seres humanos y también eh de la agricultura y otras tareas también tienen que ser provisto. Hola, ¿Cómo está? Eh y eso eh implica entonces el el coordinar mucho mejor esta infraestructura. Somos parte también como ministerio de eh de un comité interministerial de crisis hídrica y este es uno de los temas la infraestructura compartida donde nosotros formamos parte. También eh poner foco en la investigación científica y el desarrollo tecnológico que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones aquí bueno siempre hemos hablado de las potencialidades que tiene Chile a propósito de poder producir no solamente energías limpias, renovables, y no convencionales, sino que también la posibilidad de eh contar con el eh la mayor producción de cobre que es el mejor conductor y por lo tanto eh acompañado del litio que nos permitiría almacenarlo están todas las potencialidades como para que eso se desarrolle, pero esa industria hoy día no está siendo desarrollada y entendemos que los institutos tecnológicos que están comprometidos para fortalecer lo que hacen regionalmente las universidades de nuestros polos de atención. También dar valor, valor agregado tanto al pobre como a sus subproductos y entendemos que aquí eh hay que abrirse a que la industria pueda también tener diferentes polos para eh para este desarrollo. Eh mineras parecen ser buenas y eh y concluir que ellos eh son buenos para explotar concentrados, pero habrá otras industrias y las hay en el mundo que sí eh se dedican a agregarle valor al producto eh de cobre y la idea es que esas industrias estén acá, están en estén en nuestro territorio y por lo tanto se le agrega valor dentro del territorio chileno a a este cobre. En fortalecer la capacidad de fundición aquí lo que escuchamos hablar de los problemas que hemos estado teniendo con las fundiciones, la fundición más moderna de Chile eh se construyó el año noventa y tres y es privada, es alto norte y está en Antofagasta eh pero así como es rentable para algunos producir y los privados tienen fundiciones que funcionan eh no puede ser que nosotros no hayamos como dado sentido en esto que le da sustento a la pequeña y mediana minería, así que el fortalecimiento eh la capacidad de fundición pasa por tomar decisiones políticas respecto de si las actuales plantas son susceptibles de mejora o eh de reemplazo eh y eso eh es un tema que se va a definir en el el corto plazo eh para poder anunciar finalmente el cual va a ser la decisión técnica que tomemos sobre al respecto. Tiene que ser un fortalecimiento de la capacidad de fundición. Sigamos. En también tenemos un un énfasis o queremos poner en promover la inversión en ciencia y tecnología para minimizar el impacto de relaves. Les conté recién al pasar el tema de los relaves. Eh escenagio mente identificados los relaves más eh de todas las regiones se concentran en la cuarta y la tercera región en la segunda principalmente y eh la idea es que una un relave hoy día puede ser bastante atractivo de explotar porque todavía mantienen muchos de ellos que fueron antiguamente y tenían las leyes de mineral mucho más alta y por lo tanto todavía hay allí material que podría ser susceptible de recuperar eh y ser útil pero además de eso tienen agua y de y que ya no sean un elemento de contaminación ni un residuo medio ambiental. Entonces con esas tres eh objetivos en en vista eh están puestos allí algunos ejemplos de eh la planta recuperadora de metales que es un un proyecto conjunto eh de de Codelco con una minera japonesa recupera metales telurio, iridio, rodio, entre otros. En Calama eh está ecometales que recupera tierras raras de relaves de la franja ferrígica y también hay recuperación de cobalto en la minera Santo Domingo. Entonces eh ese tipo de cosas a nosotros nos interesa eh no solo eh enfrentarlas y apoyarlas eh a través de convenios con las universidades y allí contarles que esta semana estuvimos en la Universidad Católica del Norte donde están teniendo un proyecto bastante bonito, sería importante que lo conocieran ustedes tal vez que se llama eh tengo que eh acui min agri acui min agri y que eh con que son residuales una vez lo que entiendo es eh agricultura y acuicultura eh con los pueblos originarios. Entonces eh 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 pero a mí me parece como esto y y línea de inversiones es bueno. También fortalecer la capacidad de los laboratorios ya les mencioné lo que queremos hacer con aduanas eh en la medida que nosotros tengamos laboratorios de calidad y certificados que puedan darle también tranquilidad y transparencia a los pequeños y medianos productores respecto de qué es lo que están entregando ellos cuando llegan a los poderes de compra eh y de la misma manera hay eh algunos eh kits que están siendo certificados para poder eh tenerlos en la mina y así antes de incurrir en el gasto del transporte que el pequeño minero sea capaz de determinar cuál es el concentrado que eh efectivamente eh está teniendo que que ni que ley está eh proporcionando y y ver si es eh rentable el movilizarse con esos camiones o no. También implementar una redistribución mayor una retribución mayor por la explotación de cobre y litio sin perder competitividad y esto bueno son temas que ya salieron de esta comisión que estábamos conversando con el secretario hace un momentito que ya está en la comisión de hacienda y entendemos que allí eh el ministerio de hacienda y el gobierno van a incidir de tal manera de eh obtener los recursos eh sin perder competitividad pero que nos permitan hacernos cargo también del programa eh de gobierno sigamos también un nuevo trato porque este es un tema que nos hemos encontrado a nivel sindical eh y respecto de las comunidades el anterior gobierno desarrolló un programa que incurrió eh en una inversión de dinero, energía y personas para desarrollar una nueva política minera veinte cincuenta y ese es un eh documento que está en el minuto en contraloría entendemos que hay eh algunas falencias que tiene ese documento pero nos interesa rescatarlo y y hacerle las cosas que le falten entre otras cosas no se hizo la consulta indígena entonces eh sabemos que hay un problema allí por eso vamos a conversar con la contraloría eh la próxima semana y la idea es que si de acuerdo a lo que conversemos con el contralor eh si resulta adecuado el retirarlo hasta que hagamos la consulta indígena poder validarlo y también socializarlo con eh todos los trabajadores eh y con la sociedad o sea yo creo que es importante también que la sociedad que que la comunidad se apropie la minería conozcan este plan veinticuenta eh también con los pueblos originarios crear una nueva institucionalidad un nuevo eh un nuevo trato como dice allí eh porque hoy día hasta hoy día hemos dejado un poco como estado que las empresas se entiendan directamente con las comunidades que están en el entorno de sus faenas pero el como estado hemos estado un poco eh ausentes de esa conducción entonces nos parece importante eh el ponerle énfasis a aquellos y promover un cambio estructural eh que permita también eh acortar brechas de género el cumplir con la normativa a todo nivel hay algunas empresas que están cumpliendo con la ley de incorporar al menos un uno por ciento de sus eh de sus trabajadores que sean con algún tipo de discapacidad pero no todas cumplen o lo hacen a través de pagar eh para que un tercero lo cumpla y eh en materia de incorporar mujeres la verdad es que los porcentajes de incorporación de mujeres son bastante diferentes entre el doce el quince y hasta el veinticinco por ciento en algunas o sea DHP indica que tienen ellos el veinticinco por ciento de mujeres pero todavía estamos bastante bajo eh yo diría que ese eh es un luego litio que aquí nos interesa hacer como un paréntesis y un énfasis principal eh nosotros sentimos que que hemos perdido mucho tiempo muchos años como país en tomar algunas decisiones eh políticas que fueran más eh estratégicas y en ese sentido lo que nos interesa son tres temas o tres grandes titulares uno es la nueva gobernación para la que es un capítulo que se venía desarrollando y que quedó interrumpido y que queremos retomar eh la empresa nacional del litio que está mencionada en eh en el programa de gobierno eh desmitificar el que nosotros estemos pensando crear un nuevo una nueva de nada a mí la verdad es que lo que queremos evaluar es cuál es la mejor institucionalidad para hacerse cargo de una orgánica eh y podría eh resultar luego de las evaluaciones y del trabajo conjunto eh porque no estamos solos en esto está Corfo está el Ministerio de Economía está el Ministerio de Energía una vez que lo definamos eh podría ser una eh una empresa público-privada como podría ser también eh que lo siguiera haciendo Podelco como lo está haciendo en el Salar de Maricunga o como pudiera ser que se hiciera cargo en ANTO eh así es que estamos abiertos a todas las posibilidades y eso es un tema que estamos evaluando cuál va a ser la mejor manera de implementarlo respecto de la creación de conocimiento y capacidades del estado bueno hay eh un déficit allí eh lo hemos mencionado para todos los otros temas en términos de investigación y desarrollo eh investigación en ciencia y tecnología y eh hay una entre comillas deuda con las regiones respecto de hacer eh mayor investigación e inversión en investigación en in situ sigamos eso así como bien eh rápido para que podamos conversar me puedan hacer preguntas yo quisiera ofrecerle la palabra al subsecretario Billy Crass eh que seguramente tiene mucho que aportar en esto gracias me confirman que se escucha por favor si así es escucha muy bien 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 y disculpen que esté remoto pero no no logré coordinar la agenda para ir presencialmente en alguna siguiente oportunidad tendremos la ocasión de de conocernos en persona eh si bueno como como describió la ministra Si uno hace una bajada desde los compromisos programáticos, tal vez los ejes más importantes son la creación de esta Empresa Nacional del Litio, y que en realidad nosotros pretendemos abordarlo no solo desde la creación formal de la Empresa Nacional del Litio, sino que desde la creación de capacidades a nivel local, así nacional, para desarrollar la industria del litio. Estuve pensando en que probablemente la discusión formal de esta entidad tome un tiempo mayor al que tenemos, y tenemos que partir cuanto antes con el desarrollo de iniciativas en torno a esa materia. Otra cuestión que aparece en el programa es el fortalecimiento de la pequeña y mediana minería, y lo pongo en conjunto con el fortalecimiento también de la capacidad de fundición, porque una de las soluciones posibles es tener una mayor capacidad de fundición justamente para atender a la pequeña y mediana minería. Y un tercer eje, que es transversal en el programa, que no está solo asociado a minería, es el hacer frente a la crisis del cambio climático, y en particular lo que respecta a la minería, nosotros ahí tenemos el desafío de descarbonización del sector minero. El sector minero consume alrededor de un tercio, incluso un poquito más de un tercio de la energía eléctrica que se produce en el país, y algo así como el 20% del diésel que se quema en el país se consume en minería. Ahí a nosotros nos va a tocar avanzar en lo que ya se inició como discusión en la política nacional minera. En la política nacional minera se establecen una serie de metas que trazan de alguna manera una hoja de ruta en esta materia. Ninguna de ellas es vinculante. Entonces, una cuestión que corresponde ahora, siguiendo esa misma discusión, es avanzar en establecer compromisos. Los compromisos que vayan más allá de este acuerdo que está escrito en la política nacional minera, que sean un poquito más robustos y que nos comprometan a todas las partes. Cuando uno participa en esta discusión, ve que hay mucha cautela de parte de las compañías de adquirir el compromiso por sí solas, porque en realidad necesitan que haya apoyo del entorno. Y ahí lo que nos va a tocar como gobierno es jugar un rol en la coordinación de esfuerzos y en la creación de algunas capacidades en términos de seguimiento y medición de emisiones. Respecto a la nueva capacidad de fundiciones, que también es parte del programa, yo lo asocio a uno de los nudos críticos que podemos identificar dentro de los desafíos que nos toca asumir como cartera, y son los desafíos de transición justa. Nosotros sabemos que, como ha avanzado la discusión en el país y todo lo que tiene que ver con las llamadas zonas de sacrificio, es muy difícil lograr la aceptación de la comunidad para tener una nueva capacidad de fundición. Entonces hay un desafío bien importante para nosotros de poder establecer un diálogo con las comunidades en la cercanía de donde en algún momento, cuando se decida dónde se va a poder instalar esta nueva capacidad de fundición, y también con el medio ambiente para dar la tranquilidad de que es posible, con tecnologías modernas, instalar nueva capacidad de fundición sin que eso implique la generación de una nueva zona de sacrificio. Ahora, querría referirme brevemente a algunas de las materias que están en tramitación o han sido materia de discusión por parte de la Cámara y el Senado en Minería y que para nosotros son muy importantes. Lo primero es el Royalty a la Minería. Existe, bueno, ustedes discutieron hace poco y pasó, entiendo que está en la Hacienda ahora, un proyecto de ley de Royalty a la Minería. Eso también es parte de las propuestas que están en el programa y es parte de la que vamos a abordar en el mediano plazo. Lo está liderando esa discusión, ahora en un contexto mucho más amplio, el Ministerio de Hacienda, porque se va a marcar en una reforma tributaria, y es normal que así sea, porque lo relevante para los productores es cuál es la carga tributaria final, independiente de cuál sea la composición. Entonces es difícil separar la discusión de Royalty como tal, darla de manera independiente a la discusión tributaria completa. Así que ahí estamos atentos a las señales que salgan desde el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos colaborando estrechamente con ello, aportando el conocimiento técnico para poder evaluar bien cuál es el impacto esperado de las distintas configuraciones de Royalty que se puedan enseñar en las distintas compañías que tienen estructuras de costos diferentes. Entonces hay que hacer un análisis más o menos profundo ahí. Hay dos cosas más que a nosotros nos interesan, bien en particular. Una es la discusión sobre el gobierno corporativo de NAMI, que hubo un proyecto de ley que ingresó, está en la Cámara, que modificaba el gobierno corporativo de NAMI, Corfo y el Banco Estado. Nosotros con la ministra tuvimos oportunidad de visitar la Comisión de la Cámara y tenemos interés en poder reformular la propuesta que hay. Ahí se está viendo de qué manera se hace esa reformulación. Está muy alineada la discusión del gobierno corporativo de NAMI con una de las propuestas y compromisos que se adquirieron durante la campaña de fortalecer a NAMI y a través de NAMI a la pequeña y mediana minería. Y en un último instante quiero referirme a las modificaciones que se incorporaron al Código de Minería con motivo de la discusión de la Ley 21.420, la de la pensión garantizada universal. Esa fue una discusión que fue muy rápida. No pasó por las comisiones que podría haber pasado en otras condiciones. Se aprobó en unos pocos días y nosotros lo que hemos visto es que contiene una serie de elementos que hay que mejorar. De hecho, hay algunas dudas sobre la aplicabilidad de alguna de las normas. No entro en detalle aquí, pero a nosotros nos interesa mucho poder subsanar esas complicaciones que aparecen producto de las modificaciones que se incorporaron al Código de Minería y es una cuestión que vamos a abordar en el corto plazo entendiendo que tenemos en el horizonte la discusión constitucional que probablemente va la manera en que se desarrolle va a requerir que hagamos otras modificaciones y adecuaciones al Código de Minería. Para nosotros es súper importante darle prioridad a ese tipo de discusiones porque están íntimamente relacionadas con el concepto de certeza jurídica que es algo que el sector minero necesita mucha claridad porque son inversiones de largo plazo y nosotros tenemos que jugar un rol ahí. Eso es lo que yo quería agregar para complementar lo que había dicho antes la ministra. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Agradecemos la intervención. De igual manera, ¿cierto?, a la ministra quien ha expuesto claramente de manera muy concreta además cuáles son las líneas, las directrices que ha asumido justamente nuestro gobierno a propósito de la minería y estas grandes, como se dice, grandes expectativas que se tienen sobre avanzar, por ejemplo, una minería limpia, una minería verde, como se complementa también con los lineamientos a propósito del litio. Y en ese contexto yo ofrezco inmediato la palabra a los honorables senadores a fin de que puedan formular algunas consultas y obviamente tienen en primer lugar entonces el senador en representación del senador Provence. Así es. Que no puedo asistir. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, reemplazando al senador Rafael Provence que no pudo asistir, manda su saludo por su intermedio a saludar a la ministra de minería, también al subsecretario. Tres temas emergentes. Tenemos que preocuparnos de aquellas cosas que no estamos viendo. Estamos en la cuarta revolución industrial. La minería va a una minería con automatización avanzada. Los vehículos ya no tienen personas. Hay un reemplazo de oficios, de trabajo. Y probablemente la minería empiece a contratar menos personas. Es un tema relevante. La Comisión Desafío del Futuro estamos viendo cómo enfrentar. Sin embargo, esta convivencia en el mundo digital que estamos viendo produce una gran debilidad. En la minería se habla de los sistemas OT, tecnologías de operación, con las IT, las tecnologías de la información, que ya están juntas. Y hoy es muy fácil, desde forma remota, estar operando una minería. Hay varios ejemplos en Chile ya. Pero eso está sujeto a que tengamos una buena ciberseguridad. Estamos tramitando recién la ley Marco de Gobernanza, de Ciberseguridad y de Protección de la Infraestructura Crítica de la Información. La minería es esencial para el país. Y si llega a ser atacada, puede ser inutilizada, puede ser limitada. El riesgo es muy alto. La primera pregunta, entonces, dice en relación a cómo en el Ministerio ven este problema. Yo he sostenido algunas conversaciones con la Fundación Alta Ley, porque aquí hay que generar nuevos conocimientos. Presidenta, usted tiene toda la razón. Hay muy pocas mujeres. Menos de un 25% en la minera que más tiene. En ciberseguridad es menos de un 10%. Y ese es un ámbito que también son nuevas profesiones, son nuevas actividades que tenemos que estar conscientes y tenemos que desarrollarlas. Esa es la primera pregunta relacionada con esta transición a lo digital, la automatización avanzada, la pérdida de trabajo, pero la debilidad que tenemos a poder ser atacados. Lo estamos viendo en la guerra Rusia-Ucrania y cualquiera que quiera atacar nuestros sistemas hoy podría generarlo. La segunda pregunta es con respecto a una minería que yo considero muy importante, la minería del oro. China tiene oro. En todo momento estamos mandando embarques de oro que van en tierra, tierra no más. No tenemos trazabilidad, no tenemos un sistema de trazabilidad del oro. Preguntarles cómo lo están viendo, qué cosas, y probablemente no sea el momento quizás, pero sí, ¿cómo se podría generar esta trazabilidad del oro? Saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es el origen, y así poder controlar que no ocurran ilícitos. El oro se ocupa también para poder lavar activos. Es una realidad cuando no se conoce el origen preciso del oro. La tercera es un tema estratégico. Estamos tramitando la nueva ley de comercio estratégico, el acuerdo de Wassener, que es básicamente todos aquellos productos de uso dual. El uso dual es que puede ser usado un uso civil o militar. Y estas son las tierras raras. Tierras raras que tenemos que controlar, saber qué efectos podían tener, porque no queríamos que algún tercer país que las compre, las use después para una actividad militar en la cual nunca pensamos que íbamos a estar comprometidos. Entonces, en el mismo sentido, todas aquellas áreas que son parte de nuestra matriz de riesgo, para insertarnos, queremos ser parte de la Comisión de Comercio Estratégico Mundial, pero ver cómo vamos a buscar a que estas cosas no nos ocurran. La felicito por lo que está haciendo. Me encantó temas que son muy propios de mi región. Yo represento la región de Valparaíso. Tenemos varias cosas que las podemos ver después en particular. Pero creo en la pequeña minería. Y creo que con tecnología podemos darle a las personas una capacidad que viene de tiempos prehispánicos. La fundición está de miles de años, incluso antes de la llegada de los españoles. Entonces, es nuestra esencia, es nuestro ADN reconocerlo. Y ojalá se haga la mejor forma. Ojalá con cobre verde, y ahí están en los temas de energía, el hidrógeno verde, la incorporación, y también la electromovilidad. Somos un país que tiene todos los elementos necesarios para en esta revolución industrial en que estamos, donde va a haber mucha electromovilidad, podamos decir algo. Suerte, ministra. Muchas gracias. Esas serían las preguntas. Muy bien. Le agradezco, senador. Vamos a exponer entonces primero las preguntas para luego hacerle nuevamente la palabra a nuestra ministra. Eh, senador Juan Luis Castro. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Saludar a nuestra nueva ministra de minería, quien le deseo de verdad, porque la conozco de hace tantos años, el mayor éxito en la gestión y en la tarea también ganada en su paso durante todos estos años por la misma Comisión de Minería en la Cámara de Diputados, como ex intendenta, en fin, como una gran trayectoria profesional, Marcelo Hernando. Y lo mismo al subsecretario y a todo su equipo. Voy a ser muy breve. Son preguntas muy muy específicas. Quiero captar en el mundo de porque tengo una duda en el mundo de Codelco. Hubo un litigio muy largo entre la Contraloría y Codelco en el cual me gustaría saber cuál es la mirada que tiene la primera autoridad de gobierno en la cartera en cuanto a la naturaleza de el mecanismo de compra de Codelco. Este es un vasto tema. Sería lato hablarlo ahora porque son temas de mucha conflictividad incluso con los proveedores. Pero la ministra comprende porque participó en esos debates también. Quiero preguntarle su percepción del estado actual de Cosa y qué podríamos mirar hacia adelante en la gran minería de Codelco respecto a sus sistemas en ordenamiento jurídico y compatibilizados con la posición que tuvo la Contraloría de la República y cómo eso va a influir o no en la gestión de la empresa. Segundo, simplemente ya entendí y creo que todos captamos el mensaje de que el royalty que está en tramitación va a ser susceptible de enmiendas en la medida que avance la reforma tributaria o en el tiempo que la reforma tributaria ingrese a su debate en el Congreso. Así que eso me queda claro que hay que esperar y tercero preguntarle sobre los roles y las miradas que usted ve ministra por su intermedio presidenta de Cochilco y Serna Geomin dos instituciones que de pronto le faltan más garras le faltan la historia más capacidad de fiscalización distintas debilidades que arrastran en la historia no digo que sean instituciones que estén en el suelo pero todos entendemos que la mirada y la posición que tienen en el mundo de la minería debieran ser mejores debieran aspirar a un escenario un poquito distinto a estas dos entidades ¿cuál es la mirada que ustedes tienen como ejecutivo del rol de Serna Geomin y de Cochilco para el tiempo que viene? Eso es presidente muchas gracias Gracias senador Carlos Castro estaba inscrito ante el senador Velázquez Esteban así que le cedemos la palabra Gracias presidenta un gusto saludar a la ministra y me sumo a las palabras del senador Castro la verdad que la ministra es una conocedora de estos temas y por eso creo que vamos a tener bastante espacio para una buena cantidad de desafíos algún comentario y alguna consulta primero respecto a una serie de desafíos que se mencionó en la exposición ministra creo que va a ser importante y usted lo mencionó la relación con las regiones y con los territorios donde opera poder en general la minería yo creo que no renunciar a aquello desde el mundo de la investigación laboratorio desafío que la mirada nacional a veces absorbe la invitación también él le dio algunas de sus declaraciones de esto dando el tiempo de pensar qué sentido va a tener la minería para Chile yo creo que es importante profundizar aquello probablemente en este primer espacio de recorrido por las regiones qué sentido va a tener la minería para Chile y para las regiones es importante involucrarnos a todos porque creo que estamos siempre muy lejanos de observarnos todos y acá somos responsables de que estamos en un país minero y generalmente con todos los beneficios que nos trae la agricultura y que vamos a colocar los esfuerzos porque así sea sobre todo en este momento con lo que el ministro de agricultura ha estado anunciando nos olvidamos que tenemos un territorio minero representamos varios estamos en esta comisión y ahí va mi solicitud probablemente de algún trabajo más colaborativo con el ministerio de educación me parece que el ministerio de educación y minería debería hacer un trabajo importante para que en el currículum de nuestra educación nuestros estudiantes puedan también concebir la implicancia en este post momento de la minería que hoy vivimos respecto a lo que usted mencionaba muy bien hoy día las empresas mineras sobre todo la gran industria de la minería está dedicada a la explotación minera al extractivismo que es como normalmente hoy día conocemos saber si el gobierno usted lo ha mencionado a la pasada el secretario también algo dijo pero va a profundizar alguna política de post extractivismo luego que eso nos viene como vamos a enfrentar aquello para evitar lo que generalmente la la industria militar se ve amenazada cuando se le sino que construir en conjunto que esperamos y usted lo mencionó creo que sería bien interesante que en el gobierno el presidente Boris el cual él en su momento de campaña comprometió y y finalmente eh presidenta saber si es posible una nueva gobernanza en Codelco y me refiero a que hoy sería muy importante que las autoridades regionales y locales tuviesen participación en algún nivel de decisión de Codelco no sé estamos pensando ya ayer lo escuchábamos en razón de de otras empresas de otra institucionalidad sería muy importante que los gobernadores regionales hoy día que tienen una importante legitimidad al interior de los territorios sean parte probablemente del directorio o de otro nivel de decisión quizás los alcaldes o un representante de los alcaldes de determinada región con esto lo que lo que ocurre en la práctica a grandes instituciones organizaciones y empresas como Codelco toma decisiones también de largo plazo y las autoridades regionales locales hasta este momento se enteran después pero los impactos generalmente un poco más negativos que positivos los deben asumir las autoridades locales entonces sería bien interesante se lo va a plantear en su instante al presidente ejecutivo de Codelco que en las próximas sesiones va a estar invitado de transmitirle a usted porque además sabemos de cómo conoce ese terreno yo me quedaría en esta primera etapa en esta intervención presidenta gracias gracias al senador Velázquez le ofrezco de inmediato las palabras al senador Durán muchas gracias presidenta saludada la señora ministra de minería y dos reflexiones en función yo represento a la región de Arique Perinacota una región que tiene terrenos importantes de poder haber sido también parte del cordón de desarrollo minero pero obviamente toma la decisión por sus parques nacionales Lauca La Picuña de no explorar la minería lo que de una u otra forma queda fuera de la estrategia de desarrollo regional y de los beneficios en el empleo de lo que genera obviamente esta actividad industrial y por lo tanto desde esa mirada dos reflexiones la primera es cómo finalmente el ministerio va a ir evaluando analizando lo que poco a poco está construyendo esta nueva institucionalidad en Chile sobre la base del estado regional o de los estados regionales que de una u otra forma los pueblos originarios las comunas y las regiones van a tener una normativa o un marco que me imagino que va a ser muy difícil el desarrollo minero en nuestro país tal como lo han planteado quienes me han antecedido en la palabra y agradezco que en el énfasis de la política pública en el corte y mediano plazo esté dentro de los principales objetivos la minimización de los impactos ambientales que son finalmente los que generan estas demandas ciudadanas y que de una u otra forma también se establecen los conflictos sociales no creo que vaya a ser menor en esta posible nueva institucionalidad que se puede enmarcar en una nueva constitución pero al final es algo que ya está instalado en la sociedad en que cada vez a través de los procesos de participación ambiental se hace mucho más difícil el desarrollo de esta actividad minera que es la que finalmente es la principal actividad exportadora y es la que genera los principales divisas para nuestro país desde el punto de vista de la exportación y obviamente también en la calidad de los empleos que se generan y desde esa mirada finalmente como si bien estamos analizando el royalty ¿cuál va a ser el impacto? ¿cuál va a ser la la fuerza que le va a entregar el Ministerio de Minería a la minería en general fundamentalmente en el escenario de también aprovechar este alto precio también aprovechar estas rentabilidades a poder tener un desarrollo de minería mucho más sustentable y que finalmente permita conversar ya sea con los pueblos originarios o con la ciudadanía en el territorio y lo segundo desde el nivel regional ¿cómo poder establecer también una política pública que permita que aprovechando las acciones que tiene que desarrollar la minería en función de la ley red podamos generar un aporte a aquellas regiones que por ser zona franca les cuesta obviamente cumplir la norma porque los productos que ingresan a las regiones que son de zona franca obviamente tienen un valor residual distinto como no pagan impuestos no pueden salir de tanto de la región de Trabacán y de la Arica y Parinacota si bien existe una planta recicladora que se ha estado generando en Iquique como la minería puede ayudar también a que nuestras regiones puedan reciclar de mejor forma y aquí ya no solamente me extiendo al norte sino que también a las regiones del sur que tienen la misma complicación al ser zona franca ingresan sin tributo los productos importados pero al minuto de querer generar un proceso de reciclaje en otra región distinta porque no exista en la región de origen aduana cobre impuestos eso es presidente muy bien agradecemos senador Urana y bueno de la misma manera yo me sumo a todos los parabienes que aquí se han planteado por parte de los colegas senadores en el entendido que tenemos una gran ministra y lo digo así porque hemos sido testigos de su labor tanto en la cámara de los cinco senadores que integramos esta comisión tres venimos de la cámara diputada es decir tenemos también allí un enlace que nos permite con mucha fuerza decir que tiene un gran desafío ministra que nos cae de duda que las competencias que usted por supuesto ha demostrado ya lo decía el senador Castro no solo desde la comisión de minería sino también de salud y otras y de mujeres especialmente han dado cuenta de aquello por ello me sumo a esos parabienes pero al mismo tiempo me centro también en lo que usted señaló muy bien y que tiene que ver cómo avanzamos en la importancia que tiene tener una minería sustentable una minería verde pero también una minería que también dé cuenta de la equidad de género y que hablemos probablemente de una minería que aborde como bien decimos siempre esta necesidad de tal importancia no solo a nivel cierto interno sino internacional creo que nuestra mayoría de empresas producciones sobre todo aquellas que son obviamente una fuente tan inspiradora de desarrollo pero además de necesidad para el país requieren dar cuenta de aquello como la equidad de género la incorporación de las mujeres en los directorios por supuesto en todo lo que significa la industria minera se hace carne no es menor que hayamos tenido también una ministra como la ministra Williams en el periodo de la presidenta Bachelet y hoy día una gran ministra como Marcelo Hernando que encarna también aquellos propósitos creo que eso es súper importante también tener lo muy presente lo segundo nos señalaban todo este este propósito que tiene que ver con la la empresa nacional del litio como se vislumbra a propósito cierto de una proyección que nos señalaba el subsecretario en la práctica que se está pensando en el entendido de que hoy día como bien decía el senador Piú la electromovilidad obviamente de una importancia brutal y obviamente para nosotros una posibilidad muy cierta de avanzar no solo en la gran industria del cobre sino también en esta área y en ese sentido me interesaría también ver qué se está pensando yo entiendo que el 90% del litio que se exporta viene desde el salario de Atacama cómo se fomenta también cierto la producción hacia otras otros salares a propósito de aquello y tal vez no sé si el subsecretario nos pueda dar más detalles respecto a cómo se ilumbra vuelvo a decir el tema de esta empresa nacional del litio lo segundo hay anuncios que el presidente ha hecho a propósito de fomentar cierto la pequeña minería hay una línea de crédito que se abrió quisiéramos también tener señales cómo aterrizamos aquellos propósitos que sumados a las medidas que se señalaron a propósito del plan Chile Apoya se da a conocer o lo podemos a lo mejor conocer en esta comisión esta línea de crédito extraordinaria para la pequeña minería gestionada a través de NAMI y también la implementación de la tarifa especial del precio del ácido sulfúrico para los pequeños productores de cobre donde se proyecta y donde se anunció una rebaja del valor de 240 a 180 dólares mensuales eso creo yo que sería importante también y es relevante nosotros poder conocer cómo se aterrizan aquellas medidas y cómo a través de esta comisión también se pueden generar información a propósito de aquel reforzamiento yo me quedaría por ahí a propósito de todas las consultas que marcan un poco cierto un ámbito de cosas muy amplio para darle paso también a la ministra que nos pudiera obviamente señalar lo último si nos pudiera dar más señales respecto de esta infraestructura compartida creo que una gran necesidad a nivel nacional tiene que ver con el buen uso del agua y cómo obviamente la situación hídrica que afecta al mundo y especialmente a nuestro país ha llegado a la agricultura como ella señalaba y una entidad que ahí está incorporada está coordinada qué efectos próximos se pueden entender va a tener a propósito cierto lo que ocurre en el resto de las regiones que son necesariamente no son mineras pero que hoy día la agricultura es una fuente de educación sumamente importante sobre todo en el manejo del agua creo que eso también será importante conocer su opinión ministra así que le cedemos la palabra muchas gracias presidenta y a todos los senadores por las preguntas la verdad es que nos da como para quedarnos toda la tarde conversando acá hay algunos temas que no estaban en nuestra presentación y que aparecen y que son tremendamente importantes voy a tratar de seguir el orden pero hay algunas preguntas que voy a juntar de diferentes senadores a propósito del tema de la automatización y la disminución de los puestos de trabajo y la ciberseguridad bueno entendemos y tratamos de mirarlo con optimismo este tema de la automatización porque de la misma manera cómo van a disminuir las personas en el frente de trabajo o en los lugares queremos mirarlo con optimismo en el sentido que va a disminuir muchos riesgos a los que están expuestos los trabajadores por estar directamente en la faena y eso implica que va a haber otro tipo de desarrollo de trabajos vamos a necesitar mucha más gente experta en estos mecanismos en robotización en el manejo en la mantención estuve esta semana en un centro de entrenamiento donde precisamente egresaron 34 mujeres de un programa de conducción de camiones pero en el mismo centro estuvimos viendo cómo ellos tienen incorporado a los procesos de aprendizaje de los jóvenes que de verdad es muy difícil para ellos y para un colegio municipal o un liceo industrial el poder mostrarles en realidad virtual por ejemplo una mina o que ellos exploren y sean capaces a través de los robots digamos de hacer mantención a una correa transportadora o etcétera entonces de la misma manera cómo vamos a tener disminución en el frente vamos a tener aumento de puestos de trabajo en otros espacios entonces queremos mirarlo con optimismo y también estimular a los jóvenes a irse formando pero también se abre una oportunidad para los institutos de enseñanza y para las universidades en materia de ciberseguridad la verdad es que hasta ahora y bien transparentemente cada una de las empresas y de los consorcios internacionales se las arregla con sus propios digamos recursos y estrategias de sus propios países o de sus propios conglomerados para nosotros es importante lo que podamos hacer a través de Codelco pero es un tema desafiante que yo sugeriría que lo profundicen con el con el señor Pacheco cuando venga para acá sí me parece nosotros a mucho menos escala tenemos el tema con Cernajimín y con Cochilco pero de todas maneras son entidades que manejan y que uno entiende que la información que manejan es absolutamente transparente y tiene que ser puesta en común y por lo tanto está dentro de la seguridad del estado y así la mantenemos digamos dentro de lo que significa la ciberseguridad estatal en materia de trazabilidad de oro cuando me refería a la profundización y a la mejora de los laboratorios y a este trabajo con aduanas Cernajimín me estoy refiriendo precisamente a todas aquellas cosas que en este minuto están pasando desapercibidas bajo nuestros ojos y se están yendo en el concentrado así que el oro es uno de los materiales para los cuales también estamos mejorando esa capacidad de laboratorio está incluido allí voy a juntar una pregunta del senador Castro con el senador Esteban Velázquez el senador Castro habló del litigio Codelco contra Loría y como uno mira ese litigio y y el senador Velázquez preguntó por si es posible una nueva gobernanza en Codelco la verdad es que el que sea un gobierno corporativo apunta a la modernización apunta a la independencia y apunta a algunas metas que nos han puesto algunos organismos internacionales sin embargo yo creo que el gobierno corporativo de Codelco es perfectible y de la misma manera como algo que mencionó el subsecretario respecto de una decisión que tomamos que tomamos y que comunicamos la semana pasada a la cámara nosotros queremos reformular lo que estaba propuesto como política de gobierno corporativo de NAMI porque entendemos que no queremos un modelo además como como Calugas digamos todas exactamente iguales Corfo es lo suficientemente diferente de NAMI y del Banco del Estado como para que tengan gobiernos corporativos diferentes y por lo tanto deberían ser tratados en su propia dimensión y especificidad y y nos abrimos a la posibilidad de hacer algunas modificaciones a la gobernanza de Codelco actual es un gobierno corporativo y funciona como tal muy cerrado el Estado aparte de que el presidente nombre al presidente del directorio y un par de ejecutivos más del directorio no tiene más llegada a las decisiones que se toman al interior de la corporación que a través de esos directores y por lo tanto eso a mí me parece que cuando todos los accionistas somos todos los chilenos me parece a mí que debería estar mejor representado en ese directorio así que ese es un tema del cual estamos absolutamente disponibles para conversar y abrirnos a la posibilidad de trabajar en eso siempre siempre es posible mejorar quizá no revertir porque entendemos que además la tendencia mundial es esa y estamos obligados también internacionalmente para cumplir con ciertos estándares pero sin duda que se puede mejorar nosotros entendemos también que la otra pregunta relacionada con el tipo de compras que se hace en Codelco no nos parece tampoco que exista esa incapacidad de fiscalizar porque hoy día es muy difícil y esa contienda que todavía está judicializada y esperamos que se resuelva pronto con buena voluntad debería resolverse debería haber mucha más transparencia respecto de todos los procesos de los procedimientos por ser una empresa estatal no ha dejado de ser estatal por ser un gobierno corporativo y además estamos de acuerdo con que todas las compras deberían ser por procesos licitatorios claros abiertos y transparentes respecto de Cochilco y Sernajeomín cuál es el rol que nosotros le vemos bueno ha sido muy disminuido o sea cuando uno mira y tuvimos hace poco una reunión de directorio en la cual participó el subsecretario y yo y estuvo el ministro de Hacienda porque él también es uno de los directores por derecho propio y cuando uno observa la red porque no solamente fue un congelamiento de presupuestos sino que fue una reducción de presupuestos en los últimos años entonces Chile no puede perder el estado cualquier estado que sea no puede perder la capacidad de conocer y de tener una inteligencia respecto de sus recursos y Cochilco tiene un prestigio internacional y a pesar de todas estas reducciones ha seguido y permanece como una institución a la que todo el mundo le da mucha credibilidad respecto de sus estudios y sus investigaciones estuvimos viendo esta semana porque se va a anunciar el el próximo estudio trimestral se hace cada cada tres meses a propósito del precio del cobre y precisamente esas eran las observaciones que hacíamos y ahí aprovecho de tomar de inmediato otra pregunta que tenía que ver con los temas de agua que salió a propósito de la a propósito del reciclaje pero también de el cómo nos hacemos del tema de la infraestructura compartida y y en ese sentido hay un estudio respecto de lo que va a ocupar la minería en agua se está desalando agua e incluso hay algunas mineras que están ocupando agua salada pero el tema es crítico hoy día por ejemplo Saldívar en nuestra región hay una zona del Salar hacia el sector sur del Salar extremo sur y lo pozo donde se extrae agua por varias mineras y tienen derechos de agua autorizados por 200 litros por segundo Saldívar minera escondida tenía autorizado 1.600 litros por segundo a los que renunció hace algunos años y ya no los ocupa pero de la misma manera está Soquimich y una serie de otros exacciones que afectan el Salar acaban de ser sancionadas tres empresas allí la semana pasada con multas millonarias por afectar el medio ambiente y se estima que ese Salar no se va a recuperar hasta 40 años más pero a Saldívar se le vencen sus derechos de agua ahora y está pidiendo una renovación hasta el 2029 que es cuando va a empezar a abastecerse de agua desalada pero si hoy día no se le entregan esos 200 esa minera deja de producir y cuando uno mira los estudios que ha hecho Cochilco a propósito se ve bastante bien promisorio el precio del cobre aun cuando el próximo año se estima que va a estar en el 3.85 3.90 etcétera pero eso depende también de la producción de cobre que tengamos y de que todos los presupuestos se cumplan entonces si se nos caen producciones mineras y no es solamente esa oliva que estoy mencionando acá hay una serie de otras mineras que están en este minuto con problemas serios de abastecimiento de agua entonces se nos cae cualquier variable y esto se ve afectado entonces es un equilibrio bastante instable y Cochilco es una institución que nos permite a nosotros planificar y tener información para tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado se nació de la misma manera ahora ellos han perdido capacidad fiscalizadora en términos de cobertura de capacidad fiscalizadora y entendemos que hay que fortalecerlos a ambos el ministro de hacienda se manifestó en esa reunión de directorio bastante abierto a establecer alguna línea de mejora a través del presupuesto de este año que va a estar a mitad de año siendo tramitado en este parlamento así que les pido colaboración en eso para que se acuerden de Sendajeo Mini y de Cochilco en relación con las regiones la colaboración con el ministerio de educación y agregar valor etcétera yo soy optimista respecto de algunos instrumentos que se crearon junto con la elección de los gobernadores regionales y estas iniciativas de descentralización ¿por qué? porque es responsabilidad de los gobiernos regionales hoy día planificar el territorio y solamente algunos han avanzado en los que son los planes de ordenamiento territorial y como ministerio de minería lo hemos conversado con el equipo con las diferentes divisiones la idea es involucrarnos en esa discusión de los porque en la planificación del territorio lo decía el senador Durana en la planificación del territorio se toman decisiones que marcan el futuro de la región entonces yo creo que lo importante es que en ese proceso participen todos los que tengan que participar y yo creo que minería tiene algo que decir sobre todo en las regiones mineras donde existe las posibilidades de desarrollo industrial de la minería respecto de la SOFRI la verdad es que me abrió un tema que no conocía que se me abre y me parece que es tremendamente importante no sé si alguna vez lo han tocado en alguna otra comisión yo creo pero me parece que requiere bastante atención y me acordé de inmediato de esos cementerios de ropa que hay en el proyecto así que toda la razón y le prometo preocuparme de ese tema en relación a equidad de género bueno en el directorio de CODELCO ustedes ven que pusimos todo nuestro empeño por lo menos a nivel de los directores que nombra el presidente no hay hay equidad de género y esperamos también que en los directores que tienen que nombrar ahora las organizaciones de los trabajadores también haya presencia femenina idealmente ahora tenemos una tarea pendiente con el ministerio del trabajo y ya conversé con la ministra del trabajo en el sentido de establecer una mesa de trabajo para revisar una serie de temas que plantean los sindicatos que tienen que ver con con las diferencias que existen entre contratistas y no contratistas y con las subcontrataciones pero también a propósito del sistema de turnos y yo diría que en la medida que los mineros van cumpliendo años se van sintiendo cada vez más disconformes con los turnos 14x14 cuando son jóvenes les convienen pero cuando ya tienen una cierta edad empiezan a ser de verdad que antifisiológicos por no decir no saludables y etcétera etcétera y en el caso de las mujeres es mucho más crítico porque para una mujer que tiene hijos pequeños o que es cuidadora o etcétera es mucho más difícil estar 14 días en la mina es mucho más tolerable un turno 3x4 o 7x7 incluso pero así es que ese es un tema a trabajar junto con la ministra del trabajo respecto de cómo aterriza el programa Chileapoya a los pequeños mineros en la línea de crédito a través de NAMI bueno ustedes deben haber escuchado de los 3.700 millones de dólares que están divididos en tres tercios digamos y una parte va a ir a las pymes una parte de eso que dice que va a las pymes va a llegar a los pequeños mineros que no son catalogados como pymes pero que son pequeños a través de una línea específica de eso en la que estamos precisando el subsecretario está trabajando con su equipo directamente con la subsecretaria de Hacienda en ese tema para lograr que en alguna medida todas al menos todas las asociaciones que tienen tengan algunos beneficiarios en cada una de las regiones y respecto de la rebaja del ácido sulfúrico y cómo opera lo que pasa es que a los pequeños mineros yo me imagino a lo mejor todos lo saben y estoy diciendo una pero grullada pero cuando llegan los pequeños mineros con sus materiales y les valoran lo que les van a pagar valoran también lo que les cuesta procesarlo entonces NAMI les cobra el ácido y se los cobra a doscientos cuarenta que es el el precio de mercado el precio de mercado se elevó muchísimo por escasez por una serie de otras cosas y estaban doscientos cuarenta y y eso obviamente está afectando sobre todo a los pequeños mineros que tienen bajas leyes porque mientras más baja la ley más ácido ocupa entonces lo que hicimos fue establecer que para los pequeños mineros para el procesamiento de esos minerales la tarifa iba a ser otra y no iba a ser el precio de mercado porque además el precio de mercado es cuando cuando NAMI produce más ácido del que necesita lo vende y se lo vende por ejemplo a otras mineras y lo vende a dos cuarenta pero no le puede cobrar el mismo precio a los pequeños mineros entonces eso así opera la rebaja de tarifa y fue inmediata y se hace se tomó el acuerdo en marzo pero es a contar de febrero sí lo que pasa es que como febrero va corrido va corrido y respecto de la infraestructura compartida de agua la verdad es que ha tenido bastante eco esta esta sugerencia esta indicación o este pensamiento esta reflexión que hemos impulsado desde minería desde que nosotros hicimos el anuncio que íbamos a favorecer el que o sea estamos absolutamente de acuerdo con que todos utilicen agua de mar sin embargo queremos que aprovechen las sinergias entre ellos y que no tengamos desaladoras cada 100 metros en la costa de Chile o que cada minera tenga su desaladora sino que tengamos infraestructura que pueda ser aprovechada tanto por por las ciudades como por las mineras como por la agricultura y para eso hay que ponerse de acuerdo y esa coordinación es necesaria y yo creo que la vamos a ver o sea impulsar desde minería pero obviamente desde este comité interministerial de crisis hídrica Billy no sé si quieres complementar seguramente muchas cosas sí quiero complementar algunas cosas una de las primeras preguntas que salió fue esto de la transformación del trabajo y la ciberseguridad esta cuarta revolución industrial es tremendamente importante en el contexto minero también y tiene una conexión directa con los desafíos de reducción de emisiones cuando nosotros hablamos de disminuir la huella de carbono del cobre producido en el país es importante que nosotros establezcamos una metodología para medirla y si es posible certificar que ese valor es correcto ahí todos estos procesos de digitalización son muy muy importantes y de alguna manera como que se mezclan los dos desafíos la oportunidad que plantea la digitalización con el desafío de carbono neutralidad hay una cuestión a propósito de esta revolución la cuarta revolución industrial que es preocupante es sobre la transformación del trabajo y va a requerir una discusión o apoyo del sistema de formación técnico profesional nosotros formamos técnicos profesionales por una vida laboral de 40 o más años y vemos que los cambios tecnológicos se están acelerando y eso si es que no nos hacemos cargo de eso lo que hay a la vuelta de la esquina es un problema de desplazamiento de fuerza laboral que sería muy dañino para las comunidades entonces tenemos que avanzar hacia la creación de programas de transformación del trabajo así como entregarle nuevas competencias a los trabajadores bueno el tema de seguridad es transversal no solo para la minería y ahí yo creo que tenemos una discusión pendiente que resolver como país había otra otra pregunta sobre la trazabilidad del oro y a mí me da la impresión de que este avance hacia la digitalización y este desafío de trazar las emisiones de carbono de alguna manera también va a tener un impacto en la industria minera de otros metales y ahí uno podría asociar tecnologías como el blockchain que probablemente se van a utilizar para hacer trazabilidad de carbono para hacer trazabilidad de producción de otro elemento y ahí el oro es el candidato natural a entrar en esa línea hay una pregunta sobre tierras raras nosotros no tenemos hoy absoluta claridad de cuál es el potencial que tiene el país para producir tierras raras pero sí sabemos que hay de hecho hay incluso un proyecto en evaluación en desarrollo hacia el sur del país para la explotación de tierras raras ahí el ministerio esta es una labor que venía desde la administración anterior y nosotros vamos a continuar estaba haciendo un trabajo en la definición de minerales estratégicos varios países tienen su propia definición de minerales estratégicos ya sea porque los producen o porque son muy necesarios para alguna actividad industrial o de defensa algunas veces del propio país nosotros tenemos no tenemos una definición formal de minerales estratégicos en Chile y estamos trabajando en eso tomamos lo que se empezó a desarrollar en la administración anterior vamos a seguir desarrollando desde la división de estrategia y políticas públicas y con la colaboración de cochilco y ahí lo que se busca es establecer bien cuál es el además de tener la lista donde evidentemente van a estar las tierras raras establecer bien cuál es el potencial que tenemos en términos de producción y además identificar oportunidades entonces ahí esa es una tarea que nosotros tenemos bien presente en el ministerio mencionó el senador también por ahí que venía de la comisión desafío de futuro del senado y eso me trajo a la memoria algo que quiero aprovechar de comentar acá y es que durante el año 2021 se discutió y se llegó a una versión preliminar de un documento que entiende que ya estaría listo un documento de minería verde una discusión bien interesante en torno al desarrollo de una minería responsable de bajas emisiones que tenía un nivel de desarrollo conceptual y en términos de las propuestas mucho más avanzado de lo que se alcanzó a hacer en este tema específico en la política nacional minera para nosotros como ministerio es muy importante que ese documento vea la luz en su versión extendida porque hubo un resumen que se entregó en un documento en un libro resumen del trabajo que hizo en el último periodo la comisión futuro así que eso lo dejo como una inquietud estamos haciendo las averiguaciones para ver cómo apoyar y que ese documento sea publicado y va a ser una hoja de ruta importante para nosotros un par de cosas más que decía el senador Velázquez educación y minería lo hemos planteado nosotros tenemos ahí una conversación pendiente con el ministerio de educación porque resulta bien increíble que siendo un país minero se sepa tan poco de minería si uno va en la calle y le pregunta a la gente qué es lo que es minería probablemente la imagen que van a transmitir es la imagen del camión con roca y es mucho más que eso y probablemente la forma de transmitir la amplitud de lo que es la actividad minera sea a través de los colegios y bien podríamos tener actividades en ramos de ciencia y tecnología donde nosotros contemos cómo es el proceso para acercar un poquito más a niños y niñas a la a la a esta actividad dos cosas más sobre cómo avanzar hacia la generación de valor nosotros vamos a insistir con algo que se ha insistido antes también que es el desarrollo de proveedores y ahí cuando cuando hablamos de desarrollo de proveedores nos parece que es muy importante separar el tamaño de esa industria del tamaño de la industria de la venta del cobre en general la industria de desarrollo de proveedores minero de base tecnológica tiende a diluirse en lo que es el negocio minero de las ventas del cobre concentrado nosotros lo que queríamos hacer es ponerla compararla con otras industrias que hay en el país para evaluarla en su propio mérito sin sin como sin que se diluya contra esta este tremendo impacto que es la pura la venta del cobre entonces eso ahí estamos haciendo un trabajo en colaboración con la corporación alta ley que es una de las instancias en las que se apoya el ministerio junto con o con la que colabora el ministerio junto con el área de estudios de Cochisco y por último sobre la empresa nacional del litio y cómo cómo avanzar hay un par de cosas nosotros tenemos que despejar una serie de dudas que quedaron en torno al proceso de licitación de de contrato especial de operación del litio que está se judicializó finalmente pero que de alguna manera enreda o ensucia un poco la discusión sobre cómo impulsar desarrollo en esta materia estamos esperando a ver qué es lo que pasa en términos judiciales con eso nosotros tenemos que despejar algunas otras dudas administrativas también pero independiente de lo que salga nos parece que es muy muy importante tener reglas claras para ver de qué manera se desarrolla en términos de la parte extractiva del negocio del negocio en torno al litio y eso implica hacer una revisión crítica de la del procedimiento que tenemos para la entrega de otorgación de contratos especiales de operación en este caso me refiero a la resolución 786 del ministerio de minería que establece algunos criterios pero que no necesariamente son adecuados si es que uno piensa en una en una alianza público-privada donde el estado donde el estado participa en colaboración con esos eventuales socios socios privados entonces lo tenemos que revisar a la vez que despejamos las dudas sobre la licitación ahora no nos podemos quedar ahí creemos que es importante que avancemos o hagamos extensiva una una la creación de espacios de prueba no sé si ustedes han escuchado pero en hace algunos años se crearon algunas se trabajó en crear centros de pilotaje para la minería y funciona para la minería del cobre tienen un par de centros de esta naturaleza que están teniendo buenos indicadores en términos de permitir probar tecnología que no están lo suficiente maduras no son comerciales todavía pero necesitan esta prueba intermedia antes de ser adquiridas por las grandes empresas nos parece que es importante que esas capacidades sean extensivas también a la industria del litio porque nos tocan la puerta cada rato para decirnos mira aquí hay una tecnología que nos permite evitar la evaporación hay extracción directa y no tenemos hoy donde probarla y ahí tenemos un trabajo que le vamos a dar mucha prioridad que establecer espacios de prueba para poder probar distintas tecnologías y ver cuál es la que es más interesante para desarrollar proyectos de litio porque evidentemente los procesos evaporativos es difícil defenderlo en el futuro tiene una huella hídrica muy alta y el ideal sería que avancemos hacia otras tecnologías más amigables con el medio ambiente más sustentables eso es lo que yo quería agregar a la respuesta a la ministra muy bien le agradecemos subsecretario y bueno sin duda que se ha expuesto aquí como bien decía la ministra una cantidad de temáticas que abordan digamos esta esta tarea que no que obviamente nos convoca a todos y por supuesto a esta comisión ofreciendo desde luego un espacio de diálogo de coordinación un espacio institucional como comisión de minería del senado también para avanzar en todas estas temáticas así que eso quería también dejarlo muy presente lo que han señalado en términos generales o sea para nosotros de sumo relevante tener claridad también cómo viene el apoyo a la pequeña minería cómo se fortalece el rol de la NAMI y no solo en lo que es la industria del cobre sino también lo que ha señalado la ministra muy fuertemente desarrollo del litio que hoy día demanda una necesidad estratégica mundial en donde nosotros tenemos mucho más que avanzar aumentando producción generando obviamente todo aquello que sea necesario desde la institucionalidad y por supuesto desde la forma de producir que también es sumamente importante a propósito de que queremos tener una minería verde queremos tener una minería ojalá paritaria queremos tener un desarrollo sustentable que haga buen uso y utilización de las aguas que son hoy día muy precarias y creo que son temáticas que van a estar muy centradas en lo que ustedes también están priorizando que a nosotros nos dan un gran valor y por supuesto una gran tarea también como comisión de minería en el senado así que ya estamos en el tiempo queremos agradecerle ministra su presencia su claridad en la exposición y por supuesto todo lo que significa la exposición que ha planteado en el trabajo que vamos a generar la agenda legislativa obviamente estamos revisando también algunos proyectos más allá de lo que ha señalado el subsecretario y por supuesto un desafío insisto no menor por el cual este espacio mírelo como suyo nosotros estamos en la misma línea en el mismo trabajo y por supuesto desde aquí el aporte de nuestros distinguidos senadores y esta senadora con la comisión también técnica que entiendo también se trabajó a propósito de lo que señalaban con el caso del hidrógeno verde y lo que se ha planteado en el desafío del futuro así que sin más agradecerle ministra no sé si quiere agregar algo sí agradecerle sobremanera esto y a propósito que el secretario inmediatamente identificó cuál es el trabajo que se hizo el subsecretario se refiere a un capítulo de eso que fue bastante resumido nos interesa el texto completo si es que pudiéramos acceder a él se lo agradecería muy bien se lo vamos a acceder de todas maneras ministra así que le agradecemos nuevamente a su equipo a su jefe de gabinete la encargada de prensa y al subsecretario y desde luego usted como ministra así que mucho éxito acá a su disposición y sin más agradecerle a los senadores por haberse cumplido integramente el objeto de esta sesión está celebrando la encargada de prensa la encargada de prensa